Si ellos dicen que no, yo digo que si, si quieres más flow bro, escúchame a mi Voy a explotar mi don hasta sacar un hit, seguir con hip hop hasta que llegue el fin Si ellos dicen que no, yo digo que si, si quieres más flow bro, escúchame a mi Voy a explotar mi don hasta sacar un hit, seguir con hip hop hasta que llegue el fin Juego como el Barça en su mejor momento, unificada a las masas, no habrá más acento Lo que empezó en casa como pasatiempo, se volvió la fianza del cazatalentos Mira como danza mi flow sobre el tiempo, tu ya no me alcanzas porque me reinvento Quiero bailar salsa y también electro, siento como mi alma se desfaza de mi cuerpo Lento entro, me entrometo, les prometo que someto los sonetos Por defecto, yo no soy perfecto, soy el más elegante delante de lo directo Sigo siendo yo, no quiero ser tú, no soy un príncipe, ni tengo la sangre azul Tan solo alguien más que es tardo de este tabú, mis sueños no son sueños y les enseño a ser déjà vu Carnal, si ves una buena base, ponme la que mis frases tienen la clase del pase del coreback Esa sonrisita mejor borrela, llegó el Doberman, morderá y seguro te tolerará Como no te imaginas, mi lengua es tan filosa que creo que se ha vuelto una guillotina Por eso mutilo a mis rivales cuando escupo rimas, no controlo el odio, solo lo acumulo en mi retina Perdona, yo si me siento el rey de la zona, cada día que pasa este en rima se perfecciona Lo que dice tu rapper favorito no me impresiona, a mi me estudia la NASA A mi rap de estas a neuronas, no es una broma, si me cuestionas de plano me volveré paradoja Que arroja lo pensado, si tú lees mis hojas, habrás comprobado que armamento se aloja Pero es de rango nixiano, así que no pidas pases si tus frases hacen guerra Tengo conocidos que si son unos hijos de perra, he aprendido de mañas en batallas callejeras No es tu plata, si eres rato papi saca la cartera, espera, soy un terrestre de otra tierra Extraterrestre para los que se ponen fronteras, yo soy la muerte negra El yin yang y el tic tac, que tic tac que muera, llegó la nueva escuela Que se ponga a rodilleras este ritmo, que le daré tan duro hasta convertirlo en un hipno No pidas que suba el key de mi hip hop, que si me monto el beat se suman mil kill shots digno Soy de jugar en las grandes ligas con raperos que si están hechos a mi medida Yo no he visto a Armani, pero si voy a la línea te rayas sobre mi phone y no es una mención adidas Entiendes nigga pura, rima negra que ilumina, bajé de una nube pa' elevarte con troca auditiva No me importa lo que digan, tampoco como me miran, aprendí que la opinión es cuestión de una perspectiva Mejor estoy tranquilo, disfruto las olas, me siento como Broly en la caja de Pandora Tú sigue con tu money atrás de tu monitora, yo estaré con mis zombies creando tu exploradora